Bueno, la verdad que fue un torneo que estuvo bueno, las rivales fueron difíciles, la verdad que nada, la primera pelea fue la que me causó un poquito, más que todo por el tema de la localía, ¿viste? Nada, después la canadiense ya la conocía, la había visto pelear contra las demás boxeadoras, pero nunca me tocó pelear con ella, y nada, llegué a la final, gracias a Dios, con Estados Unidos, un rival que nada, me supo ganar una vez en Venezuela, así que nada, logré lo que quería, ganarle a ella, y hacer valer el sacrificio y el esfuerzo que hice durante dos meses, concentrándole en el Senar, así que nada, feliz, ahora se nos viene el Nacional, y cerramos el año con, yendo al Mundial en Corea. Daría la impresión, como decís ahora, como nos comentás ahora, que después que pasaste la primer pelea, es como que estabas confiada que ibas a llegar hasta el final. Bueno, la verdad que sí, yo, como te digo, la localía me jugó un poco en contra, ¿no? Porque si no, usted sabe, como es el tema del boxeo, siempre van a tirar para la persona que es local, ¿no? Entonces, yo le digo, si yo paso la primera ronda, yo sé que a la final la voy a llegar y voy a pelear con Estados Unidos. Yo lo sabía, pero bueno, igual, no estaba confiada, pero creía en mí. Sí, seguro, seguro. A ver, ¿cómo, si yo no estuve ahí, cómo puedo decir de que, me dio la impresión de que pasando la primer pelea, era como que ibas a llegar al final? Por lo que, escribías en las redes sociales, y uno lo veía, y después que pasaste la primer pelea, es como que estabas muy confiada, y mucho más después que pasaste la canadiense. Sí, la verdad que sí, frente a la canadiense, como te dije, la veía, la había visto pelear en otras ocasiones, no choqué nunca con ella, pero ya sabía su estilo de boxear y demás, ¿viste? Así que, nada, hasta la pelea con Canadá, yo estaba confiada. Después con las de Estados Unidos, ¿viste? Como que, nada, estaba la duda, pero bueno, acá son. Bueno, ¿esto tiene que ver mucho con el trabajo, con el sacrificio, Leonela? La verdad que sí, se trabajó duro para esta competencia, porque primero iba a ser el 3 de septiembre, después se postergó para el 20, y nada, la verdad que sí, mucho sacrificio, esfuerzo, voluntad, porque, como muchos saben, hay una categoría en la que estoy, ya me está costando un poco, entonces, nada, me la pasé todo el mes entrenando para la categoría y no para la competencia. Bueno, Leonela, ya te lo dijimos por las redes sociales, muchas felicitaciones, realmente un paso muy gigante este para tu carrera. Sí, la verdad que sí, un gran paso, como te digo, vamos a seguir trabajando para, bueno, salir campeón argentina por segunda vez, y nada, y vamos a tratar de seguir para el mundial, que es lo último que tenemos este año. Gracias.